Este chaparro no se cansa, pero verlo disfrutar de la vida y su forma de descubrir el mundo es un sentimiento que no se puede describir. Siempre quiere aprender cosas nuevas y no deja de intentarlo hasta que le salen bien. Y es por él, su forma de ser y porque nunca se rinde, que cada momento me motiva para hacer cosas diferentes y vivir nuevas experiencias. Gracias. 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 Gracias.